La AGE hace 90 años La AGE es el camcorder de mano más reciente de Panasonic y se presenta con un diseño muy profesional y con funciones avanzadas, todo ello en un cuerpo de cámara pequeño y compacto al alcance de todos los bolsillos. Veamos las principales novedades. Nos encontramos con tres anillos independientes para control de zoom, iris y foco. Además, incorpora una nueva función de zoom inteligente que permite extender el rango de zoom óptico. Dispone de un nuevo estabilizador híbrido de cinco ejes. Ofrece un modo automático inteligente que modifica los parámetros del archivo de escena automáticamente. La cámara ofrece nuevos modos de grabación, tanto en 1080 a 50p a 28 Mbps como en definición estándar a 9 Mbps. Permite captar fotos de 3 millones de píxeles durante la grabación de vídeo. Finalmente, permite grabar simultáneamente en dos tarjetas SD para disponer siempre de una copia de seguridad. Dos nuevas tecnologías han sido aplicadas en el desarrollo del nuevo captador de tres sensores MOS equivalente a un cuarto de pulgada. En primer lugar, la tecnología BSI, que significa Backside Illumination o iluminación por la parte posterior, permite aumentar el rendimiento de la cámara en condiciones de poca luz, en términos de sensibilidad y de relación señal-ruido. Como se puede ver en estas imágenes, la imagen de la AC90 es compatible con valores de ganancia de hasta 30 dB, manteniendo los colores y un nivel de ruido aceptable. Tenga en cuenta que los cambios en el valor de ganancia se hacen de forma progresiva a través del mismo dial de control de diafragma. En segundo lugar, se aplica la tecnología de Pixel Shift o de desplazamiento espacial. Esta tecnología fue utilizada en cámaras anteriores para hacer un sensor de imagen de alta definición a partir de tres sensores de definición estándar. Hoy en día, aplicando esta misma tecnología, se consigue una imagen intermedia 4K a partir de tres sensores Full HD. El desplazamiento espacial consiste en decalar el sensor verde medio píxel tanto en horizontal como en vertical, con respecto a los sensores rojo y azul. De esta manera, es posible captar transiciones más finas y reconstruir una imagen que tiene cuatro veces más de resolución, es decir, una imagen 4K. Aunque la imagen 4K no se graba tal cual, sí que permite conservar un plus de definición y de calidad que mejoran la calidad general de la imagen. Esta misma tecnología sirve para explicar también una nueva función que llamamos Zoom Inteligente. El Zoom Inteligente es un zoom digital muy especial que permite duplicar el rango de zoom cubriendo todas las distancias focales entre 357 y 745 milímetros. En cambio, un zoom digital clásico solo ofrece unos cuantos valores de aumento, normalmente por 2, por 5 o por 10. Sin embargo, a diferencia de un zoom digital clásico, el Zoom Inteligente utiliza la imagen intermedia 4K para obtener el aumento oportuno, manteniendo la resolución HD. Además, le acompaña el tratamiento de imagen del nuevo procesador Crystal Engine Pro, que detecta y mejora los contornos, los detalles y las gradaciones de color en tiempo real durante la operación de zoom. Igualmente, la nueva óptica ofrece una rampa de apertura muy fiable, pasando de f1.5 en gran angular a f2.8 en tele. La AC90 está equipada con un nuevo estabilizador híbrido de 5 ejes. Híbrido porque es a la vez óptico y electrónico. Y de 5 ejes porque compensa los movimientos verticales, horizontales, panorámicos, de inclinación y de rotación alrededor de su eje óptico. El modo inteligente IA no es solo un modo automático con enfoque, diafragma, ganancia y balance automáticos. También permite cambiar de una escena a otra automáticamente entre 5 escenas distintas. Retrato, paisaje, foco de luz, baja luz o situación normal. Respecto a las funciones de visor, enfoque y exposición, encontramos las siguientes. Un LCD táctil de 3 pulgadas y media con 1.050.000 píxeles, ubicado dentro del eje de visión de la cámara y que queda perfectamente protegido al cerrarlo. Un visor ocular de 263.000 píxeles. Un asistente de foco, que es una especie de piquín en rojo, también llamado foco en rojo. Un histograma, bien conocido por los fotógrafos, un medidor de luz o spot meter y un obturador con posibilidad de obturación lenta. La óptica es un gran angular de 29,8 milímetros con zoom óptico de 12 aumentos, ampliable a 25 con el zoom inteligente y hasta 250 por con el zoom digital. La distancia mínima de enfoque es de 3,5 centímetros en gran angular y de 1,2 metros en tele. Dispone de 3 anillos independientes, un micro interno 5.1 y dos entradas XLR profesionales. Para cada entrada es posible conmutar entre niveles de línea o de micro y activar la alimentación phantom de 48 voltios. También encontramos un control de zoom y de grabación en el asa superior. Las funciones automáticas son plenamente desactivables sin tener que entrar en el menú con botones de acceso directo. La AC90 está equipada con 7 botones asignables, 3 en el cuerpo y 4 a través del panel táctil LCD. La cámara dispone de dos ranuras para tarjeta SD, salida HDMI, salida en componentes, puerto USB, toma de auriculares, terminal remoto y botón de captura de fotos a la altura del dedo de índice. La cámara puede funcionar durante 6 horas con la batería incluida de 5400 mAh. La AC90 graba siempre en formato AVCHD y ofrece dos nuevos modos de grabación. El modo PS que permite grabar 1080p a una velocidad máxima de 28 Mbps y el modo SA que graba señales de definición estándar en H.264 a 9 Mbps. El usuario puede seleccionar el modo de grabación en las dos tarjetas SD entre cambio automático o backup. En modo de cambio automático, la grabación continúa en la tarjeta 2 una vez que la tarjeta 1 está llena. El modo de seguridad o de backup ofrece grabación simultánea en las dos tarjetas, lo que equivale a una seguridad de RAID 1. A modo de ejemplo, una tarjeta SDXC de 64 GB ofrece 10 horas 40 minutos de grabación HD en 1080p y hasta 48 horas de grabación en el modo más comprimido de HD. La AC90 también permite tomar fotos de 3 megapíxeles que se pueden almacenar en la misma tarjeta donde se graba el vídeo o en la otra tarjeta. Los profesionales del vídeo apreciarán el modo manual en el que todas las funciones automáticas son desactivables, la comodidad de los tres anillos independientes y las prestaciones de la óptica. En cambio, los aficionados apreciarán el modo auto-inteligente que les permitirá obtener buenas imágenes sin necesidad de una formación especial. La AC90 es, por tanto, un camcorder que se distingue por su polivalencia y por una relación precio-calidad excelente. La AC90 incluye una extensión de garantía a 3 años y se beneficia del servicio premium, es decir, preparación en 5 días con recogida y entrega incluidas.